¿Ya te vas y ni siquiera fuiste capaz de limpiar un poco? No empieces, Brenda. Es increíble que no pongas nada de tu parte por salir adelante, Matías. Mira nada más. Por eso nunca tienes ni un quinto, ¿verdad? Te gastas todo lo que ganas en esta porquería. O sea, es dramática. Si no tengo varos es porque estoy pagando mis cuentas. Solo he estado perdiendo el tiempo contigo, escuchando tus promesas falsas. Trae acá. Poco veneno no mata. Eres un cínico. Sabes perfectamente que necesito el dinero que me dejó mi papá para pagar mi carrera. Y ser alguien en la vida. Y aún así he cooperado en todo. Mientras tú no has puesto nada. Tú no entiendes la vida de un artista. Te la pasas controlándome como si fueras mi papá. Fue una pésima idea vivir juntos. Creí que éramos el uno para el otro, pero en realidad lo que nos unió fue la soledad que los dos estábamos sintiendo. ¿No puedo seguir a tu lado, Matías? No, amor, por favor. No me puedes dejar. Mira, yo estoy seguro que con un poco de voluntad de parte de los dos vamos a estar bien. No, Matías. No tiene caso vivir este amor tan extraño. Entonces, ¿eran ciertos los rumores de que él es infiel? A ver, ¿de dónde sacas eso que él es infiel? Pues, ¿no dijiste que lo había cachado en hondas raras? Dije hondas raras. Jamás mencioné infidelidad. A ver, Erick, ¿qué sabes? Quiero que me digas la verdad. ¿Qué te sabes? Le estás siendo infiel, ¿verdad? Mira, unos amigos de la carrera me contaron que Matías canta en un barecito en la Roma y que allí lo vieron con una mujer exuberante y mayor que él. ¿Cómo crees? Híjole. Tenemos que llevar a Brenda a ese lugar. Si, ¿cómo de que no? Brenda tiene que ir y ver por sus propios ojos la clase de patanques Matías. Yo no quiero involucrarme en eso. Ay, Erick. Pero te lo suplico. Si Brenda necesita algo, avísame. Y por favor, cuídamela mucho. Todavía la amas, ¿verdad? Yo la voy a amar siempre. Pase lo que pase y esté con quien esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!